Amigos, estamos felices de recibir en nuestro programa, en su primera entrevista en un programa de televisión en los Estados Unidos, a una cantautora que le ha escrito temas a grandes artistas como Sebastián Yatra, Becky G, Rauw Alejandro, Mark Anthony, Maluma, Darianki, en fin, es solo por nombrar algunos. Claro que sí, usted lo más seguro conoce todas sus canciones y yo me refiero a ella que es Selena Rose, quien se lanzó como cantante ya en el 2020 y hoy en primicia viene a deleitarnos con su nuevo sencillo Bienvenida, qué rico tenerte con nosotros. Ay no, muchas gracias y me encanta la energía de ustedes dos, gracias por recibirme. Claro que sí, bienvenida a tu casa, oye, tú has escrito tantos temas, Tattoo con Rauw Alejandro, Baila, Baila, Baila conmigo, de Selena, de vuelta, para la vuelta, o sea, todas las categorías, es una cosa increíble, es como tú eres una caja de creación, ¿con quién te gustaría trabajar en el futuro? ¿A quién te gustaría componerle más? Ah, imagínate, es que he tenido la fortuna de trabajar con los grandes, con mis ídolos también, más allá de que sean grandes o no, he tenido ya la oportunidad de cumplir ese sueño, yo creo que ahorita también me gusta mucho la nueva generación de artistas, me encanta lo que está pasando, me encantaría colaborar con artistas nuevos como John Mico, que siempre trabajamos juntas, me encanta, es como mi artista favorita, y hay varios, pero sí, como la nueva generación. Y de esa nueva generación, ¿hay alguien en particular que digas, ay, quiero hacer un dueto contigo, ¿vamos a hacerlo? Pues yo creo que John Mico es... Él sería, o sea, componer y hacer duetos. Sí, sí, es una chica ella. Una combinación perfecta. Wow, pues eso estaba cool. Eso está chulo. Y cuando tú te enfocas en ese tipo de situación, o sea, ¿en qué tú te recuestas para poder hacer estas grandes producciones? Por ejemplo, tuviste también, tu voz sale en la colaboración que hizo Bad Bunny con Rauw Alejandro también, en Party. Party. O sea, estás en todos los lados. Si no la conocías, hello mundo. Miren esta muñeca tan maravillosa y también, qué rico que te lanzaste como cantante ya, ¿no? Sí, ha sido todo como un proceso. Yo soy muy creyente en Dios y siempre le he pedido a Dios que me dé las cosas cuando estoy lista para recibirlas. Y colaborar con otros artistas me ha permitido tener tantas herramientas para yo ahora poder decir, este es el mensaje que quiero defender, esta es la persona que quiero ser en la industria y en la música. Pero me he disfrutado un montón colaborar. Yo creo que ahorita también mi generación, más que todo, lo hablábamos un poquito antes de salir, que tenemos como una comunidad bien bonita de apoyarnos entre nosotros y de crear juntos. Creo que es muy importante eso. Estoy entre seguir colaborando con creativos, porque no solamente artistas, sino hay compositores durísimos, productores durísimos, que todos son como un equipo grande y de también enfocarme en mi proyecto como solista. Oye, hablando de apoyo, tú eres de las muchachas jóvenes en las redes sociales que son súper, que influyen mucho, vaya. Influencers, te iba a decir, de que siempre apoyas a las demás, de que sabes que todo está bien, como de que las motivas. Pero, ¿ha llegado algún momento de tu carrera en que te has sentido sola, en que de repente tú también te has derrumbado y te has sabido levantar? Sí, fíjate que más allá de sentirme sola es tener que sentarme con mis emociones, ¿no? Lo hablamos siempre también de cómo nosotros siempre buscamos el estado de felicidad y en realidad se nos olvida abrazar las otras emociones que quizás si las abrazáramos fuese más fácil el proceso de vivir, ¿no? En mi caso, que me considero una persona muy sensible, me encanta lo que he aprendido de la vida de... Yo puedo estar feliz, puedo estar triste, pero siempre que yo tenga la energía de la gratitud en todos esos estados, yo voy a tener algo que me va a recordar por qué estoy viva, por qué hago lo que hago. Entonces, sí, sí me gusta mucho como ir hacia adentro y yo creo que eso es lo que también me ayuda a poder estar ahí para las personas porque no veo con ojos de... como de juzgar, ¿me entiendes? Estoy ahí como que muestro transparentemente quién soy, mis procesos, no significa que estoy siempre... Y eso la gente lo apresa muchísimo. Sí, 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 sí.